Estamos iniciando el día de hoy. Es necesario tener en cuenta que este es un espacio no solo de capacitación per se, sino también de servir a ustedes para tener una certificación de asistencia y les podrá ayudar en todos los fines, propuestas y objetivos que tengan de forma laboral, académico y político. Entonces es muy importante el registro de todos ustedes al inicio de esa sesión. Esperábamos un espacio un poco más concurrido. Sabemos que habíamos gestionado o habíamos concertado con la dirigencia del Cauca este horario. Sin embargo, nos han reiterado la necesidad de ponerlo un poco más tarde, los días jueves. Colombia Líder, que es nuestro hablado estratégico para todos estos espacios a nivel departamental y nacional, representado por Jéssica y por el doctor Javier. Además de enfatizarte que son nuestros aliados, van a revisar la posibilidad de que podamos mover estos espacios después de las 5 de la tarde. Sin embargo, hoy empezaremos a las 3 y quienes están acá pues ya tienen asegurado parte de su certificado por su asistencia. Quiero presentar al doctor Javier Cabrera. El doctor Javier Cabrera les va a hablar de un tema que no es menor, es muy grande, es muy importante, es un gran pilar para todos los procesos de formación política que estamos desarrollando, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hemos visto que desde diferentes organizaciones internacionales, en espacios políticos internacionales, establecer un marco de motivación, liderazgo y manejo de redes sociales es fundamental. Quien no está en las redes sociales, básicamente no existe, no importa la red social que sea, si sea LinkedIn, Twitter, Facebook o la que consideren, si no está ahí, pues lamentablemente su trabajo de liderazgo no se va a poder ver porque es el lugar por excelencia. Y el doctor Javier Cabrera, quien es empresario, estratega político, periodista y coach ontológico, nos va a acompañar, les va a dar la información para que ustedes fortalezcan esta parte de sus liderazgos. Él tiene 15 años, perdón, de experiencia asesorando partidos y congresistas en tres países, no solamente en Colombia, también en Ecuador y en República Dominicana. Dominicana. Ha sido conferencista internacional, autor de diferentes artículos de comunicación política y fue director del diario del Willeck y consultor para empresas privadas en esa materia. Como el tiempo nos apremia, les cedo el micrófono, no sé si Jessica quiere agregar algo o le damos de una vez vía al doctor Cabrera. Pues mi querida Ana, a ti y a todo el partido, muchas gracias por tenernos en cuentas en estos espacios. Yo sé que en nombre de Colombia, líder de nuestra directora Karen Labrador Araujo, en el marco de Escuela de Gobernantes, pues les damos la bienvenida a nuestra primera sesión. No me voy a alargar para que podamos sacar el mayor provecho al tiempo a nuestro consultor. Es un consultor de oro, espero que le saquen el mayor provecho. Javier, bienvenido y gracias por conectarte con nosotros y con el partido. Espero que sea agradable el espacio con nosotros y que todos salgamos muy contentos de todo el conocimiento que vamos a adquirir en la tarde de hoy. Javier, bienvenido y muchas gracias por ayudarnos en esta sesión. Bueno, un saludo para todos. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Me encanta poder ser partícipe de esto que están generando ustedes. Creo que la construcción de liderazgo en Colombia es la base de la construcción de nuestra democracia. Jessica, a todos un abrazo muy cordial. Quiero decirles, mi nombre es Javier Cabrera, como ya le dijeron. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Yo los invito a todos los participantes a que aportemos un grano de nuestro tiempo y nuestra atención a esto que vamos a hablar. Esta no es una conversación, creo que Vaga es una conversación que tiene mucho fondo en el sentido de si yo quiero fortalecer mi liderazgo, si quiero crecer como líder, si quiero trascender dentro del espacio de construcción de democracia, es importante capacitarme. Yo he construido una conferencia. Permítame, ya les voy a compartir la pantalla. Sí, aquí está. Perdón un minuto. Esa es una conferencia que he dictado en varios países, pero hoy la quise enfocar más a lo que para ustedes es representativo. Vuelvo a iniciar entonces, ya comparto pantalla. Cualquier duda que tenga, me levanta la mano y al final podemos aclarar dudas, preguntar lo que ustedes requieran. No hay ningún problema, vuelvo y reitero, mi nombre es Javier Cabrera, soy consultor estratégico en comunicación. Mi expertise es acompañar, asesorar y construir liderazgos en los gobernantes y en los políticos cuando son candidatos. Como me presentaron, llevo más de 15 años de experiencia, pero hoy no vengo a decirles qué tienen que hacer. Hoy no vengo a señalarlo, no vengo a decirles si se equivocaron o no se equivocaron. Simplemente desde mi conocimiento como coach y desde lo que he construido desde mucho tiempo, quiero darles pequeños elementos que puedan servirles a ustedes en la construcción de su liderazgo. Vamos a iniciar con la presentación. Eso es un poco lo que he hecho por fuera del país. Este nombre que están viendo para arrancar nuestra conferencia se llama La Estrategia del Espejo. Hoy no les voy a hablar de La Estrategia del Espejo porque esta es una conferencia que siempre he editado para campañas políticas. Hoy estamos hablando con concejales, ediles, quienes ya han sido elegidos y hoy en día están ejerciendo su liderazgo desde el voto de confianza que el pueblo les dio. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Esta conferencia de La Estrategia del Espejo, ¿saben por qué la creé? Porque quiero invitar a los ciudadanos, a los políticos, a los líderes, digo a nosotros los políticos porque toda mi vida he estado inmiscuido en el tema político, a que nos miremos al espejo por cinco minutos y nos demos cuenta que a diferencia de cualquier ciudadano, nosotros los políticos, concejal, edil, alcalde, no importa el rango de político, siempre que nos vemos al espejo no encontramos ningún error, no encontramos ningún defecto. Por eso fue construir la Estrategia del Espejo, pero para poder atraer al terreno lo que estamos haciendo, quiero invitarlos a que nos demos cuenta que ese mirarnos al espejo puede permitir que encontremos los errores que estamos cometiendo, las fallas que estamos cometiendo desde nuestro liderazgo, que no es simplemente lo que la gente nos pueda criticar desde una red social, sino con lo que en realidad nos está pasando. Este primer video con el que vamos a iniciar es de una película que se llama Los dos papas. Si se dan cuenta, están hablando el Papa Bergoglio o el Papa Reginder, y es como el inicio de una conversación, en una hipotética conversación, vale la pena. Pero quiero que miren si esa conversación, al aplicarla no a la religión, sino a la política, tiene algún sentido. Dijo que la iglesia es narcisista, también lo malinterpreté. No, no, sí lo dije. Me parece que su iglesia... ¿Mi iglesia? Nuestra iglesia. Ah. Está avanzando en una dirección que no puedo condonar, o simplemente no avanza, cuando los tiempos demandan hacerlo. Santo Padre, ya no quiero ser un vendedor. ¿Vendedor? Es una metáfora. Ser vendedor de un producto. ¿Un producto? Vendedor de un producto que... a conciencia no puedo aprobar. ¿No cree en él? Parece como si ya no fuéramos parte de este mundo. No pertenecemos a él. No estamos conectados. Una iglesia que se casa con el espíritu de una época. Sí, sí, quedará viuda en la siguiente, lo sé, lo sé. Sí. Santo Padre, yo... Cuando fue líder de los jesuitas en Argentina, hizo que sacaran todos los libros sobre marxismo de la biblioteca. E hice que los seminaristas vistieran sotanas todo el día, incluso cuando trabajaban en el huerto de verduras. Y dije que el matrimonio homosexual era acto del demonio. No era diferente a mí. No. Pero cambié. No, transigió. No, no transigí. No. Cambié. Tran... Es diferente. Cuando yo vi esta película, por primera vez me sentí a pensar y dije, ¿qué relación hay esta conversación que tienen los dos papas con lo que está pasando con la política? Y los invito a que lo reflexionen por un instante. ¿Qué relación puede tener ese cambié, me transformé, lo que dije antes, lo que dije hoy, lo que la gente siente que estoy haciendo, lo que la gente cree que debería hacer? ¿De qué forma en realidad yo tengo que adaptarme? Porque es que el crear una red social para lograr conectar con la gente no simplemente significa crear una red social para establecer un tipo de comunicación diferente. En una época como hoy, en que se necesitan nuevos liderazgos, la gente está esperando que nos adaptemos, que nos transformemos y que no sigamos haciendo la política como siempre. Porque la política, como se ha hecho hasta ahora, generó un quiebre. La confianza entre el elector y nosotros, los políticos, está quebrada. La gente no cree en todo lo que le decimos. Lograr que voten por nosotros se volvió más difícil. Lograr que voten por nosotros se volvió más complejo. Y por eso creo que es importante que nos miremos al espejo para decir, estoy equivocando en él. ¿Y cuál es el nuevo liderazgo que requiere hoy en día nuestra gente para aceptar lo que somos? Para comprender quiénes somos. Para poder trascender, y ahora voy a hablar de esa palabra de trascender. Entonces, la primera invitación que les hago con todo el respeto es a que nos demos cuenta. Y esta charla, vuelvo y les digo, la he dictado en muchos países y todos llegamos a la misma conclusión. Y es que políticos y ciudadanos están desconectados. Los políticos están hablando de una cosa y los ciudadanos quieren que hable de otra cosa. Mientras que el político está hablando de lo que para él es importante. El ciudadano lavando la ropa está pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer para mañana alimentar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer para poder generar educación para mis hijos? Y se generan dos discursos diferentes. El que se basa en lo que el ciudadano quiere y el que se basa en lo que el político cree que debe decir. Olvidamos hablarle al metro cuadrado del ciudadano. En muchas de las conferencias que dicto yo les pregunto a las personas que están conmigo en la reunión. ¿Cuántos de los que están afuera estarían interesados en escuchar lo que estamos hablando cuando hablamos nosotros desde la política? Miren cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para lograr que la gente nos siga. Para que la gente se interese en lo que decimos. ¿Por qué dejamos de hablarle ese metro cuadrado de la gente? Estamos en un momento histórico, similar a lo que vimos en ese capítulo de la película, en el cual estamos hablándole a una gente que no nos está escuchando porque le decimos lo que no le interesa. Y un poco la invitación de esta conferencia es a que comprendamos que tenemos que volver a conectar. Que el liderazgo se transformó. Que la gente quiere un liderazgo distinto, no quiere el mismo liderazgo de siempre. Recuerdan ustedes hace 40 años, 50 años, cuando llegaba un senador, un representante de la Cámara, un gobernador, un concejal. La gente se paraba a saludarlo con gran emoción. Hoy en día muchos prefieren no saludarnos. Hoy en día nuestra imagen se ha ido desgastando. Y la invitación es a que nos demos cuenta que tenemos la posibilidad de reconstruir al mirarnos al espejo entendiendo en qué nos hemos equivocado para recuperar esa confianza. Para que la gente vuelva a creer en lo que estamos haciendo como líderes. Y por eso fue que he construido esta conferencia que se llama Ganar para Ganar. Todos los que me están escuchando ya ganaron. ¿Pero para qué? Tenemos que ganar para ganar. Y ganar para ganar implica hacer un buen ejercicio de mi acción como político cuando ocupo el cargo. No después. He conocido muchos candidatos que llegan con una gran votación, comienzan a ejercer su actividad y al final del ejercicio tienen que hacer cualquier cantidad de cosas para poderse hacer reveguir. Excepto el sentir que inspiraron a la gente. Yo quiero invitarlos a ustedes con todo el respeto a que entendamos que cuando ganamos es para ganar. Y se gana ejerciendo una buena representación en lo que hacemos para la gente. Y eso es lo importante. Es importante saber que cuando nos eligen, nos eligen para trascender. Pero no para trascender porque nos equivocamos, sino para trascender porque conectamos y lo dejamos sembrar una huella en lo que hicimos. Muchos de ustedes sienten a pensar lo que fue su carrera política cuando iniciaron. Y los que iniciaron hace poco piensen cuáles fueron sus principios del por qué quieren hacer la política. Y cuando conectamos con esos principios, sabemos que lo que queremos hacer al final de cuentas es trascender como un árbol. Saber que lo que yo hice va a ser recordado por muchas, muchas y muchas generaciones. Pero lo que hice en pro de mis ideales, de mis principios, de lo que mi gente necesita. Eso es lo más importante. Y cada vez que a mí me dicen, pero es que la red social es importante para lograr mantenerse vigente. Sí, es importante para lograr mantenerse vigente. Pero lo es sí, solo sí. Yo recuerdo la importancia de mi liderazgo de trascender y de proyectarme para trascender en quienes vienen. Para que me recuerden, no por el poder que pude haber generado, sino por la autoridad que inspiré. Por lo que logré hacer, porque logré sentarme y observé, sea al espejo, sea en un reflejo, observé quién soy yo. Normalmente lo construyo en campañas. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el líder? Hoy los invito a que observemos por un minuto quiénes son ustedes. Como gobernantes. Ojo con esto, porque el concepto de la observación, que creemos que es muy sencillo y es vano y no tiene relevancia, es determinante y sobre todo cuando hacemos política. Porque nosotros no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos, cómo las interpretamos, porque vivimos en mundos interpretativos. Al final de cuentas, yo veo la vida de una manera y mi elector la ve de otra manera. Y el ciudadano de aquí la ve de otra manera. Y cuando ve una comuna a un barrio o a un municipio, la ven de otra manera. Porque ese observador se construye con base en nuestra cultura, en nuestra historia. Y entender cómo se compone ese observador en nuestro elector y en mí, como líder, me permite reconstruir las acciones que debo fortalecer para saber que puedo trascender en la política. Yo no creo que ninguno de ustedes haya buscado hacerse elegir para no trascender. Todos tenemos un sueño. Queremos llegar más allá. Queremos inspirar. Queremos el aplauso. Claro, el aplauso por lo que dice, pero por lo que dice bien. Yo soy una persona que cree en la política, que cree en los políticos, que cree en el liderazgo, pero también que cree en la importancia de formarnos, de construir liderazgo. Observen esta imagen. Ahora, cuando la veo inicialmente, piensa en cuántos vieron una persona de lado y cuántas ven la imagen de una persona de frente. Ese es el observador que tenemos. En ocasiones, el elector nos ve como la persona de frente. En ocasiones, como la persona de lado. O nos ven desde los dos perspectivos. Entonces, entender que somos observadores diferentes implica conocer que cada quien habla desde su propia perspectiva. Y desde ahí se construye el respeto. El respeto por el otro. Y eso es ser líder. No es imponer. Es inspirar. Es entender que los demás pueden observar desde su propia perspectiva cosas diferentes. Pero, ojo, a esto no le damos importancia. Yo espero que estén en este momento todos viendo la pantalla. Quiero mostrarles un ejercicio muy interesante que nos demuestra cómo ese observador, que no lo vemos relevante, se pierde con facilidad. Y se pierde por qué razón. Porque en la psicología hay un concepto que se llama la atención selectiva. Y es que terminamos prestando la atención a lo que nos interesa. Y, ojo, cuando soy líder, cuando he sido elegido, debo buscar que lo que me interese tenga que ver con el interés del otro. De quien me eligió o de quien no me eligió. Al final de cuentas, mi interés tiene que verse reflejado con el interés de una ciudadanía que me ha elegido para ser líder. Presten atención a este video y vayan resolviéndolo. Y al final de cuentas se van a dar cuenta de un detalle. Este video es del Instituto Tecnológico Beltrán y me encanta y siempre lo pongo como ejemplo. Miren el chocolate. Miren dónde está. Miren el chocolate. Ahora, ¿quién adivinó dónde estaba? ¿Quién pudo encontrar el chocolate? Miren el segundo ejercicio. Miren el chocolate. 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 Gracias por ver el video. 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 Dejamos de comprender qué es lo que la gente quiere de nosotros. Y un poco la invitación hoy es a eso, a que nos demos cuenta que la gente espera algo diferente de nosotros. Y ese observarnos y volviarnos a mirar y decir, ¿quién soy yo hoy? Hoy como gobernante. No quién era yo como candidato. Hace poco hablaba con unos alcaldes a quienes me estoy asesorando y les decía a ese encuentro que como candidatos tenían una finalidad, claro, hacerse elegir. Pero tenían un mensaje. Y por alguna razón cuando llegan y gobiernan, ese mensaje comienza a variarse. Y se comienza ahí. ¿Quién soy yo? Ese ser humano que cierra los ojos por las noches. Y antes de dormir se encuentra consigo mismo. No es ese ser humano que está aparentando constantemente. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Sigo con mi esencia o me está ganando mi ego? Yo creo que el concepto del ego y la esencia es muy importante. Hay un hermano benedictino que se llama el hermano David que plantea un tema frente al ego importante. Y es que cuando arrancamos a hacer lo que hacemos, lo hacemos desde el ser. Este es el ser. ¿Cierto? El yo. El ser. Mi esencia. Ese que les estoy diciendo que al dormir cierro los ojos y me doy cuenta cuáles son mis verdaderos dolores. ¿Qué me hace llorar y qué me hace sufrir? Pero ese ser, para poder vivir y relacionarse, se ubica en un yo. El yo abogado, el yo médico, el yo arquitecto. En nuestro caso, el yo político. Pero ¿qué ocurre? Que ese yo, para moverse, tiene que desempeñarse con una cara. Háganme cuenta que es como una obra de Shakespeare, un Romeo. Entonces, ese yo es el actor que para desempeñar el papel de Shakespeare, tiene que atribuirse las características de ese Shakespeare. Entonces, cuando hacemos política, nos invitan a que sumamos un papel para llegarle a la gente y que la gente nos crea y para que la gente nos siga. Y hacemos ese papel y lo montamos. ¿De acuerdo? Ese papel termina siendo el ego. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando ese actor, el actor, que era el yo, decide asumir el papel de Hamlet o el papel de Romeo y se cree Romeo? Acá está el ego, está Romeo. Acá está el yo, el actor. Y miren dónde quedó el ser, bien atrás. Esa esencia se va perdiendo porque creemos que tenemos que asumir un papel desde el ego. Un papel como si fuéramos actores y comenzamos a creernos en cuanto al actor. Y es cuando perdemos la posibilidad de ser mucho más auténticos, de ser mucho más comunes, de ser mucho más humildes. Y de eso quiero que hablemos hoy. Piensen en esto. Ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuál es su equipo de trabajo? ¿Quiénes están escuchando cada vez que hacen una intervención, cada vez que hablan, cada vez que los entrevistan? ¿Quién los está consejando? ¿De qué manera están ustedes orientando ese liderazgo que los llevó a donde están para conectar con la gente? Yo siempre digo, en el equipo, el gobernante no le puede hacer caso a todo el mundo, al perro, a la manta o a la abuela. No. El gobernante debe tener equipos que generen una inteligencia colectiva. El gobernante debe tener un equipo que actúe con una disciplina, reflejo de lo que es el gobernante. Porque, ojo, si ustedes, como concejales o como ediles, plantean un sentido de hacer la política, pero quienes trabajan a su alrededor plantean otros sentidos y se conectan con la gente de manera diferente, la gente va a confundirlos a ellos con ustedes. Y entonces, todo ese esfuerzo que pretenden hacer, se puede comenzar a perder. Este es un video que hicimos, yo soy parte de la Asociación Latinoamericana de la PROP, que invita, y lo planteo en la mitad de la conferencia para que lo tengan en cuenta, a que no le escuchemos a todo el mundo y a que es mejor saber asesorarnos. Mírenlo, por favor. Esto nos pasa. Y nos pasa como candidatos, y nos pasa cuando somos gobernantes. Nos pasa cuando nos han elegido. Cada quien nos dice cómo debemos hablar, qué debemos decir, hable más fuerte, compórtese de tal manera. No, ese tema no. Ese tema no es importante, es este tema. Y todo el mundo trata de decirnos qué debemos hacer. Habla la mamá. Buena postura. Habla el papá. Pueblo. Pueblo. Pueblo querido. Pueblo. Y pueblo. Le habla la esposa. Cuando venía un pajarito bajo el cielo y me dijo, háblale a estos y estas millones y millones de compatriotas. Se dieron cuenta cómo se fue perdiendo y se va perdiendo en la medida en que comienza a escuchar a todo el mundo. Yo tengo que saber a quién me escucho. Tengo que saber quién me habla. Tengo que saber quién me orienta. Es alguien que está orientando mi liderazgo. Y aquí viene un elemento que lo trabajamos en España mucho tiempo con unos amigos en España que son consultores también. Y es el concepto del ancla de poder. Cuando ustedes están en el poder, ahí donde están hoy en día, cuando uno es concejal, cuando es Edith, alrededor de uno es el todo comité de aplausos. Que le dicen, todo lo estás haciendo perfecto. Y se puede uno equivocar y le siguen diciendo, muy bien, vamos para allá, perfecto, no te equivocas en nada. Y que terminamos convenciéndonos que nuestro liderazgo se debe fortalecer desde ahí, que el camino es ese. Yo los invito a que tengan un ancla de poder. Si quieren ganar para ganar, quieren tener un ancla de poder. ¿Qué es un ancla de poder? Alguien que tenga criterio, que los conozca y que no dependa de ustedes en términos económicos, políticos o sociales. Y que les pueda decir la verdad. Y ustedes puedan preguntarle, hey, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me estoy equivocando? ¿Saben cuántos concejales o ediles han llegado y después no se hacen relegir? ¿Cuántos concejales o ediles llegan con una intención absolutamente genuina? Y en el camino, por tener esos círculos de comité de aplausos, de personas que le dicen, habla así, habla así, porque no lo hizo así, y tratan de corregirlos y olvidan de tener un ancla de poder. Que los aterrice y les diga en realidad qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Y tengan la certeza que el que le dice a ustedes con el genuino interés, ojo con el criterio, el criterio suficiente, en que se están equivocando, tiene un valor superlativo al momento de construir su liderazgo desde lo que estén haciendo. Ojo, recuerden que ustedes son líderes y por eso la gente los eligió. Ustedes están ejerciendo un papel de liderazgo. ¿Y qué es ser líder? ¿Qué es ser líder? Claro, líder implica tener disciplina. Líder implica tener iniciativa. Ser líder implica organizar. Ser líder implica dirigir. Todo eso es cierto. Y eso es lo que nos indica la academia. Y es lo que encontramos en libros. Disciplina, iniciativa, organización, dirección. Y por lo menos unos 10 elementos más. Pero para mí, ser líder, ser líder es ser. Es ser. Es encontrarme con mi genuino auténtico, con quien soy yo. Implica, desde lo que soy yo, poder ser auténtico. Quitarme esa máscara del ego. Poder encontrarme con la gente y que la gente se conecte conmigo como soy yo. No aparentar cosas que no soy, que al final de cuentas terminan derrumbándose. Y eso es lo que le ha pasado a la política, desafortunadamente, en muchos sectores. Que es tanto el papel que generamos desde el ego para actuar como Romeos, que la gente ya nos ve como Romeos y no encuentra el ser que somos. Y poder conectar con ese ser que somos es lo que implica la posibilidad de trascender. Ser, créanme, piensen ustedes en cuántos líderes auténticos recuerdan y los inspiran. Pero no solamente eso. Ser líder, ser líder. Ojo, no es toda la parte académica que implica el serlo, sino lo que nos mueve desde adentro. Ser líder implica ser humilde. Que viene del latín humus. Que es el que nos trae del suelo. Mire, hay un concepto que yo busqué de liderazgo y decía ser líder es conocer mis falencias y mis debilidades y actuar en consonancia con eso. Yo creo que no. Ser líder es mirar a cualquier persona a los ojos, no desde arriba, ni desde abajo. No como más, ni como menos, sino como igual. Cuando yo miro a un lector como un igual y entiendo que ese lector una vez me eligió, me eligió para algo. No para conseguir un impuesto simplemente. Me eligió porque yo puedo inspirar. Me eligió porque quiere ser escuchado. Me eligió porque espera algo de mí. Puedo comenzar a actuar con humildad. Pero parte de lo que se ha perdido en nuestra política, pero es que estamos desconectados. Recuerden cómo arrancó la conversación, la charla. Es porque dejamos de ser auténticos. Tenemos que pantallar algo que no somos. Tenemos que aparentar una cosa que no somos. Y perdemos el genuino ser que somos nosotros. Perdemos la humildad de decir, perdón, me equivoqué. No sé. Enséñeme. Ayúdeme. Aún más, muchos, cuando llegan a gobernar, terminan gobernando con personas que saben menos que ellos. ¿Para qué? Para seguir sintiéndose el jefe. Cuando uno tiene que rodearse por gente que sabe más que uno. Para poder aprender de ellos y construir liderazgo. Ser auténtico. Ser humilde. Miren estos cuatro personajes que les estoy mostrando. Los cuatro fueron humildes. Los cuatro fueron auténticos. Aún más, jefe Mojica todavía lo es. Ese es el reflejo del liderazgo. Y yo creo que en todos esos procesos de capacitación, siempre con todo el respeto debemos invitar a recuperar esa esencia. Ese ser como líder. Ese que me permite trascender. Trascender desde la humildad. Desde el auténtico. Desde el decir lo que es. No solo lo que corresponde. Claro, hay momentos de gobierno en que toca decir lo que corresponde. Pero no alejándose de lo que yo pienso, de lo que yo creo. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuántos políticos vemos que se alejan de ese ser? Se alejan de eso que piensan. Se alejan de eso que los movió. Que los inspiró. Que los llevó a aspirar. Y al final de cuentas no se pueden hacer reelegir. O no ser recordados. O pasan a la historia como uno más. ¿Y cuántos se conectan con eso? Dicen la verdad. Dicen lo que piensan. Actúan de acuerdo con eso. Son coherentes. Son congruentes. Y logran trascender. Al final de cuentas, cuando hacemos política, cuando somos líderes, lo hacemos con una finalidad. Y es con la finalidad de lograr que la gente pueda encontrar en nosotros una solución a muchos y muchos de sus problemas. Es que un líder inspira. Un líder protege. Y nos pasa que cuando llegamos al poder no podemos ganar para ganar. Porque cuando ganamos, nos creemos ese cuento del ego y dejamos de inspirar y de proteger. Y queremos que la gente haga las cosas porque es que yo soy el alcalde. Yo soy el concejal. Yo soy el edil. Y a mí me hacen caso porque como yo soy, a mí me tienen que creer porque yo sí me la sé. Ojo. Ojo. Que si yo me la sé. Si en realidad, genuinamente, me han elegido y estoy haciendo lo que debo hacer y por lo cual me eligieron, la gente me va a seguir. Yo puedo inspirar y proteger a la gente. Y cuando lo hago, la gente me sigue. Mire, hay una conversación, hay una charla. Y voy a traer esto a colación en este momento con el perdón de ustedes. Que es de Simon Sinek. Que es un especialista en un concepto que tiene que ver con liderazgo. Y Simon Sinek habla de la teoría del círculo grado. Pero más allá, plantea un concepto de un tratado que rompimos. Socialmente, desde la época prehistórica, nosotros nos organizábamos en pequeños grupos sociales de 100, 150 personas. ¿Para qué? Para protegernos. Porque como seres humanos somos sociales. Y apoyarnos el uno en el otro. Para cuidarnos. ¿Qué ocurría en su momento? Cuando nos asociábamos así. Y de pronto llegaba alguien con un pedazo de comida. El más fuerte comenzaba a golpear a todos. Golpeaba al más débil. Comenzaba el pedazo de comida. Y comía. Eso no funcionaba. No era un buen sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Nos transformamos de un sistema normal a un sistema jerárquico. En el cual decidimos elegir a alguien para que fuera nuestro líder. De tal manera que ese que golpeó al más débil pudiera siempre encontrar el apoyo del más débil para socorrerlo en caso de una emergencia. Y aquí es muy claro. ¿Por qué me organizó en sociedad? Que quiero protegerme de los enemigos. Que quiero cuidarme por si algo me pasa. Porque si en su época llegaba un animal salvaje y iba a atacar a la comunidad, el que estaba afuera le avisaba al otro, le avisaba al otro. Y de alguna manera nos organizábamos para evitar terminar siendo atrapados. ¿De acuerdo? Pero entonces nos volvimos una sociedad jerárquica para que en ese desorden el más fuerte no se pueda encontrar el más débil y el débil no se sintiera protegido y dejara de apoyar ese concepto social. Y cuando nos convertimos en ese esquema jerárquico decidimos elegir un líder. Un líder. En su época era la persona más fuerte. En su época era la persona con mayor capacidad para guerrear, para combatir. Y lo elegimos para que nos guiara. Y como lo elegimos como líder, ojo ese tratado que pactamos, hicimos un trato con ese líder. Le dijimos tú puedes comer primero y lo dejamos pasar primero. Le hacemos la venia. Ahí está todo el concepto jerárquico del líder. Le permitimos tener la mejor casa. Aún más, un líder como Gandhi, si gana más o ganaba más no nos importaba. ¿Por qué razón? Porque nos cuidaba. Un líder como Nelson Mandela, si ganaba más no nos preocupaba. ¿Por qué? Porque nos cuidaba. Porque nos protegía. Pero ojo, ojo. Podían tener la mejor casa, ganar más plata, vivir mejor. Ser aplaudidos por todos nosotros. Pero tenían un compromiso. Y es que cuando algo nos pasara, tenían que dejar sus comodidades para defendernos. Y ese fue el tratado que rompimos. Por eso está rota la confianza. Porque cuando elegimos a un líder y le permitimos andar en un mejor carro, y lo aplaudimos porque lo hemos elegido y esperamos más de él, esperamos también que frente a los problemas que tenga yo como sociedad, me cuide, me proteja. Y muchos no lo están haciendo. Y por eso es que hemos dejado de inspirar a esas personas que nos han elegido. Hemos dejado de inspirar desde el liderazgo nato que como políticos debemos tener. La invitación con todo el cariño. Recuperemos ese tratado. Recuperemos ese ser genuino. Recuperemos esa humildad, esa autenticidad. Y sirvamos de ejemplo, no solamente para nuestra comunidad hoy en día, sino para quienes vienen en un futuro. ¿Ustedes saben quién es Samuel Pierre Pondonle? Quiero que miren este video. Porque este video nos recuerda cuál es la importancia. La importancia de inspirar, de motivar. Y lo que logramos cuando inspiramos es que cuando somos líderes auténticos y humildes, la gente nos sigue, incluso sin necesidad de darles plata. La gente se sacrifica con nosotros porque entiende que ese líder está conectado con lo que yo quiero, con lo que yo necesito. Ese ejemplo para mí. Samuel Pierre Pondonle. Miren el video, por favor. Samuel Pierre Pondonle. Y en el siglo XX de la década, el pursuit de la velocidad de la velocidad de la ciudad 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 de la ciudad. Todo el mundo estaba intentando. Y Samuel Pierre Pondonle had lo que nos asumimos a ser la receta de la carrera de la carrera de la carrera. I mean, even now, you ask people why did your product or why did your company fail and people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierre Pond Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierre Pond Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright Brothers team had a college education. Not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright Brothers dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright Brothers went out, they would have to take five sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright Brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And for the proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright Brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, and I will improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People don't buy what you do. They buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Samuel. Samuel. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué es lo que los inspira? ¿Cuál es su esencia? ¿La gente compra? Compra esas creencias. La gente compra y nos sigue el por qué hacemos las cosas y no el qué hacemos. Incluso conectarlo con mi por qué, con mi por qué esencial. No con mi por qué cualquiera. ¿En por qué estoy siendo aconsejado? ¿En por qué soy eduido? ¿Qué es lo que en realidad quiero transformar? ¿Qué es lo que en realidad quiero sembrar y hacer para trascender? Y para eso, para comprenderlo, tengo que ir a mi esencia, al ser. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy. Y ojo, los líderes se hacen. No solo nacen. Nadie coge un bebé y cuando nace dice, ay, este muchacho va a ser líder. No. Ah, no, este muchacho. No. 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 Creo que nuestro consultor tuvo problemas del internet. Por favor, démosle unos minuticos que él resuelva para que pueda seguir con la charla. Démosle unos minuticos, por favor. Creo que ya tuve problemas con el internet. Parece que se cayó. ¿Me están escuchando nuevamente? Ya. Ya está. Ya te vemos. Ya te vemos. No vemos en tu pantalla, pero ya te vemos. Listo. Me disculpan, por favor. Ahí continuamos entonces. Les decía entonces, hay unas competencias técnicas que son las cuales todos nos preparamos, pero por encima de eso, para mí hay unas competencias genéricas que son las que la gente necesita y quiere hoy, quiere ver en su líder. Y son las que terminan inspirando más que la competencia técnica. A final de cuentas, si yo estoy en una universidad y me graduo, pues tengo la competencia técnica y yo por adelante. Pero ojo que la gente quiere hoy en día más ser humano que político. La gente quiere menos político que ser que antes. Hoy la gente quiere ser humano. Y ese ser humano se compone no solamente de competencias técnicas, sino también de competencias genéricas. Por ejemplo, escuchar. Escuchar para comunicar. Cuando hablamos de comunicación, se nos olvida que es más importante escuchar que simplemente estar hablando. No hay competencia más importante para ser buen líder que la capacidad de escuchar, decía Peter Rocker. Al final de cuentas, cuando yo escucho, me estoy abriendo a la posibilidad de poder comunicar. Pero no se enseñan a llegar a hablar, 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 hablar. No. Incluso a los candidatos y a los alcaldes que asesorables digo, cada vez que lleguen a una reunión, no lleguen a hablar, lleguen a escuchar. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué espera la gente? Es escuchar para comunicar. Esa es mucha, es una de las tantas habilidades blandas que necesitamos. Miren este video, por favor. Este video es viejo y me encanta. Mami, mañana tengo aquí el disfraz de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera querer? ¿Qué explicas tú? Es mi castor. Vamos, vamos a Belén, vamos castores, vamos, vamos a Belén, vamos. La señora se mató haciéndole su disfraz de castor y no era de castor, sino de pastor. Señor, ¿cuántas veces escuchamos a nuestros electores y terminamos escuchando castor y no pastor? ¿Cuántas veces escuchamos lo que no debemos escuchar de ellos y hacemos completamente contrario a lo que ellos quieren? Y ojo, ojo, que en ese omnipresente de la política, ese ego que nos infla, creemos que todo se puede construir, puede seguirse creciendo y sosteniendo así. Y lo que está pasando hoy en día con estos aparatos, con la comunicación como está, con las redes sociales, es que ya no podemos estar escondiendo lo que hacemos. Hoy en día debemos conectarnos con lo que la gente quiere. Hoy en día la gente se debe inspirar en nosotros, no tanto por nuestras palabras, sino por lo que hacemos. Hoy en día la gente nos sigue y nos ve y es muy importante comprenderlo y es muy importante entender que no es igual comunicar que informar y para eso tenemos que meterles sentimientos. Sí, tenemos que despertar en la gente esos sentimientos escondidos, pero no lo voy a hacer si no me conecto, no lo voy a hacer si la gente no me cree lo que estoy diciendo. La comunicación debe generar sentimientos, en cambio la información genera conocimientos y mucho de lo que hacemos cuando gobernamos es que terminamos nombrando un jefe de prensa para que comunique, pero se nos olvida que lo que está haciendo es informar y no comunicar. Un boletín de prensa general que estamos enviando desde nuestra oficina de prensa no genera nada, tiene que ver algo que motive. Y ese que motive surge muchas veces más de escuchar a la gente para hablarles que simplemente estar hablando por hablar por hablar. Muchos le dicen a uno a veces, ¿y qué debo decir para marcar la diferencia? ¿Qué quiere la gente que diga? Pero no solamente qué quiere que la gente que diga, ¿qué quiere que usted haga? Es que tengo que transmitir por las redes sociales, ¿qué? Debo transmitir por las redes sociales lo que a la gente le interese, no lo que a mí se me ocurra. No simplemente hacerlo porque es que eso vende, no, debo hacerlo porque en realidad conecta. Ese es parte del liderazgo, eso es parte de fortalecer. Ahora, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre mucho en provincia. Es que tenemos más percepción que información y yo creo que necesitamos más información que percepción. Le invertimos a campañas políticas y no hacemos trabajos de investigación, no hacemos ni siquiera focus group, no hacemos encuestas de percepción, no preguntamos qué piensa la gente nosotros. Vuelvo y les digo, nos miramos al espejo y todo está perfecto. Y uno le pregunta, bueno, ¿y cómo está la gente? ¿Qué dice usted? Todos me aman, todos me quieren, todos son felices. No, abramos los ojos y démonos cuenta que cada persona tiene una percepción observadora diferente de nosotros. Y por eso debemos hacer trabajos de investigación, debemos hacer encuestas que nos den la percepción de lo que la gente quiere, siente y cómo nos ve. Y hacerla con frecuencia para modificar nuestra comunicación. Comunicar por redes sociales funciona, sí y solo sí, yo sé lo que la gente quiere escuchar. Y para eso es importante comunicar estratégicamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recopilar. ¿Qué necesitamos? Entender quién soy yo, desde dónde estoy gobernando. Sigo gobernando desde el ser que soy y lo estoy haciendo desde el ego. ¿Soy un líder? Y si soy un líder, ¿me estoy formando para ser líder? ¿Estoy construyendo desde mis competencias genéricas, ojo que volcamos a mirar otras, como el escuchar, como la inteligencia emocional, como el conversar, como el ser genuino? ¿Estoy conectando desde ahí y fortaleciendo mi liderazgo? Son puntos para que ustedes los evalúen. Y desde ese espacio, si estoy comunicando estratégicamente, no lo estoy haciendo. Y mire que aquí hay un tema muy importante. El mensaje debe ser, el que ustedes envían, estratégicamente debe ser claro, creíble y memorable. Yo les pregunto, no me contesten ahora porque no tenemos el feedback, no estamos presencialmente, pero ¿cuánto es 24 por 36? Piénselo. Y ahora, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Y lo digo rápido. 24 por 36, yo ni siquiera lo sé, les acabo de preguntar, no lo sé. 36 por 45, ni idea, es muy difícil saberlo. Pero le hablamos a la gente y le enviamos mensajes desde 24 por 36. No es del 2 por 2. Nosotros construimos narrativas que la gente no comprende. Que a nosotros se nos hace importante porque Pedro, Guillermo y Juan me lo dijeron. No porque sea parte por lo cual me eligieron a mí. No tiene una coherencia, no tiene un mismo conductor, no tiene un sentido. No es claro, creíble y memorable. No es sincero, no es coherente, no es simple. Entonces, si vamos a comunicar, debemos comunicar desde ese liderazgo, del que les estoy hablando, debemos comunicar en 2 por 2, 2 por 24 por 36. Y arranca un evento y arrancamos honorables, concejales, que ya se han reunido acá, a través del decreto 24, y grabamos eso en las redes sociales. Y lo lanzamos en las redes sociales y la gente a los 2 minutos se ha desconectado. ¿Por qué razón? Porque a mí no me interesa toda esa parapernaria. A mí me interesa mi metro cuadrado y que usted como líder, el líder, me hable a mí de lo que a mí me interesa. Que se identifique con lo mío. Que sea claro en lo que me dice. Que se identifique demostrándome que es un líder que me inspira, que me transforma, que me convence. Un líder al cual yo le puedo creer. Esa narrativa que generamos nosotros, que es una narrativa que invite a mover y a sentir. No puede ser plana. Y ojo con esto, que ahí también nos equivocamos porque terminamos generando narrativas desde un discurso que no matiza, que no mueve a nadie, que me convence a mí como líder. Y creo que ese discurso es real, es puntual, trasciende, pero está trascendiendo para mí, no para los electores. El ciudadano del común tiene que sentir que cuando me hablo, cuando me hablo, cuando me hablo un líder, me está moviendo, me está haciendo sentir, le estoy creyendo lo que está planteando. Y eso no se hace porque yo arme una narrativa como si fuera una novela. No, tiene que tener una conexión, esa narrativa y esa novela, con lo que en realidad yo siento y soy. Y eso tiene que estar conectado con lo que la gente siente. Pueden ustedes invertir toda la plata que quieran, en pauta en redes sociales. Pero si el mensaje no es estratégico, si la narrativa no mueve, si no entienden que hay tiempos, ritmos y contrastes, no vamos a lograr llegar a la ciudadana. Y cuando hablo de tiempos, ritmos y contrastes, me estoy refiriendo a saber de qué manera debo comunicar. Miren cómo les estoy hablando. Subo la voz, hago una pausa, paro y vuelvo y arranco. Hablo más rápido, hablo más despacio. Eso se aprende. Eso es parte de lo que un líder tiene que aprender. Un líder tiene que aprender a conectar, a mover sentimientos, a saber que cuando habla en público, trasciende, a saber que hablan dos por dos y no en veinticuatro por treinta y seis, a tener muchos de ustedes, no sé quiénes andarán en moto o en carro, pero cuando uno anda en moto o en carro, no le gusta la velocidad, es porque acelera, para, se mueve. Esto no lo planteo yo, esto lo planteó una estratega que se llama Tiago de Marta, un español especializado en oratoria. Tenemos que tener la capacidad de enviar mensajes con tiempos, con ritmo, con contraste, que a la gente la cautive, que a la gente le guste. Saber cómo manejar una cámara, cómo manejar un medio de comunicación. Es que a veces les dice uno, yo con esto, hable al celular y no somos capaces de hablar del celular. Eso tenemos que aprender a hacerlo para conectar con la gente, para conectar con nuestros ciudadanos. No sacamos nada si tenemos TikTok y no sabemos ni siquiera hablar a una cámara y no sabemos transmitir el mensaje o nos toman imágenes no en primer plano, sino imágenes de cuerpo entero y la imagen no me favorece o me toman imágenes en sitios donde no debe ser. ¿Entienden? Todo esto, todo esto implica no improvisar, todo esto implica planear, todo esto implica cuidar nuestra imagen porque tengan en cuenta una cosa, la imagen prevalece más que el contenido. La gente termina quedándose más con lo que vio y con lo que le digo. Por eso la imagen debe ser eficaz y se debe crear con la estrategia, con frases contundentes, diversas que tengan relación con un discurso central. La estrategia de la imagen debe tener relación con lo que quiere el gobernante, el concejal, el alcalde, el edil, con lo que la gente quiere ver de él. No puede ser distante a lo que soy yo, pero tampoco puede pasar como he visto en muchos casos que me ha pasado que me dicen es que yo soy auténtico, es que a mí me gusta vestirme así, entonces como me gusta vestirme así, pintando con la camisa por fuera, descuadrado, desbaratado, no, no. Tiene que haber también un respeto por el electorado, el arreglarse un poco bien, así me gusta lo informal, pero tampoco implica que si me gusta vestirme informal, entonces alguien me diga, no, es que por favor me tiene que andar muy bien arreglado, entonces me transforma en el personaje y desahecer el personaje que es y la imagen termina no cuidándose. Es más fácil controlar la imagen que los medios. A nosotros nos invitan mucho a cuidar los medios de comunicación y qué dicen, pero es más fácil cuando tengo una buena imagen que los medios hablen bien que cuando tengo una mala imagen. Por eso cuiden su imagen, cuiden su liderazgo y recuerden que nosotros comunicamos con el cuerpo, dependiendo de cómo nos paramos, cómo nos movemos, la comunicación no verbal es determinante y creo que la comunicación no verbal es importante cuando estoy en contacto con el elector. No, en todo momento, porque ahora que ustedes son concejales, la gente los voltea a mirar, allí va a leer, ahí está el concejal, ¡ay, se emborrachó el concejal! ¡ay, mire, se cayó el concejal! ¡ay, mire lo que está haciendo! La gente nos está mirando y con esos aparaticos terminan haciendo daño o construyendo. Entonces, comuniquemos desde la imagen, desarrolle su carisma. Eso también se puede construir, eso es parte del formar el líder. Yo invito mucho a los líderes desde lo local y desde lo regional a que construyan, a que se capaciten, a que, así como lo invertimos en una campaña política, lo invercamos a nosotros mismos para ser mejor líder, para hablar mejor, para escuchar más, para desarrollar empatía, para desarrollar inteligencia emocional. Miren, el coeficiente intelectual de todos nosotros en promedio es el mismo. Y ese coeficiente intelectual no varía, pero la inteligencia emocional sí puede variar. La inteligencia emocional de la que habló Daniel Bollema se puede ir construyendo y saber cómo funciono yo frente a la rabia, qué hago yo, cómo funciono yo frente al miedo, cómo actúo yo, de qué manera lo hago, y cómo cuido mi imagen. Y para eso debo tener gente que me acompañe y que sepa. Miren esta imagen para hablar de cuidado de imagen. Esta imagen es del presidente Obama en una reunión de embajadores en Washington. Presten atención, les voy a mostrar una secuencia de fotos y deseen cuenta que el presidente Obama nunca cambia, pero todas son fotos diferentes. Miren la imagen. Me encanta. ¿Se dan cuenta que nunca cambió? Siempre es el mismo ángulo, siempre la sonrisa, miren el anillo, la postura de la mano, todo, todo es comunicación normal. ¿Cuál es el ángulo de ustedes cuando le toman una foto? No es de campaña, es de ustedes siempre cuando van a un evento. ¿De qué manera se paran? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo mueven sus brazos? ¿De qué manera saludan a la gente? Todo eso es comunicación normal y desde ahí están proyectando su liderazgo. Y en eso tienen que capacitarse. ¿Para qué? Para poder trascender. ¿De acuerdo? Ahora, desarrollen su inteligencia emocional, desarrollen su empatía, la empatía que es diferente a ser simpático. Ojo, nos dicen que el político debe ser simpático, pero yo soy un convencido que entre más simpático más alejo, porque la simpatía no demuestra un interés real por la gente y la gente sí quiere que el político se interese en ellos. Es más, tu candidato, perdón, un alcalde de una ciudad intermedia en Colombia que lo asesoré y un día nos planteaba en España, nos decía ¿por qué razón me veo antipático? Antipático, cuéntenos alcalde ¿por qué? Digo, sí, es que la gente llega y me llega con hojas de vida y cree que es que yo tengo plata para darle puesto a todo el mundo y comenzó a alegar y eso, nos quedamos callados y le digo, eso es lo más antipático que hemos escuchado porque entendemos que usted no tiene cómo darle puesto a todo el mundo pero póngase en el lugar de la persona que lo va a visitar y va a acudir a usted en ocasiones usted es la única salida que tiene en ocasiones tal vez lo único que quiere es que alguien lo escuche y fue a hablar con el alcalde con la persona que eligió abrir la escucha el decirle a darle lo posible el preguntarle cómo se siente el ser empático me permite fortalecer el liderazgo que yo tengo pero el pretender que solamente va por un puesto me molesta por esto no, ahora no quiero decirles con esto que uno no se pueda desesperar porque va la gente a pedirle puestos y puestos y puestos pero toca poder ponerse en el lugar de quien fue de quien lo visita de quien habla con uno para poder generar empatía y que la persona se sienta apreciada valorada se sienta importante no que se sienta marginada entonces por eso es que muchas veces el ciudadano dice claro cuando necesitan el voto ahí si me abrazan y son importantes pero cuando llegan ya no no, lo que pasa es que cuando necesitamos el voto somos muy simpáticos y tratamos de ser empáticos algo que debemos mantener cuando gobernamos por eso digo que es que debemos ganar para ganar y pilas acá no se gobierna en redes sociales esta fue una charla esta es parte de una charla que dicté en México una vez y les decía es que poder obtener muchas redes sociales no tenerlas me llama al fracaso pero tenerlas no me asegura el triunfo y yo no puedo decir que gobierno en redes sociales gobierno con redes sociales mi mensaje se transmite a través de las redes sociales y el tener muchos likes en redes sociales no implica nada más que a la gente le gustó de pronto el video o el mensaje no implica que le gustó lo que yo estoy haciendo necesariamente y tiene que haber un gusto entre lo que yo estoy exponiendo en un video que tiene que ser llamativo y atractivo y entre lo que yo hago como gestión para que exista credibilidad para que sea congruente al final de cuentas la gente va a aceptar el mensaje en mis redes sociales cuando yo estoy gobernando bien y las redes sociales se convierten entonces en un instrumento así como lo fueron los periódicos como lo fue la televisión en su época como fue la radio un instrumento en el que la política se vale para transmitir un mensaje pero ese mensaje tiene que ser estratégico tiene que ser claro si no hay estrategia el mensaje no funciona si estamos improvisando lo que decimos no funciona todos ustedes están hoy en un cargo y esperan o aspiran seguir creciendo en política y para eso la estrategia es importante en el mensaje no podemos estar improvisando no podemos caer en el error no podemos ir a eventos en los que no sabemos qué vamos a decir no podemos llegar a un evento y no saber cómo nos vamos a comportar no importa si es un evento importante o no lo es el evento que sea el respeto por los demás implica no improvisar prepararme saber qué va a decir de qué va a tratar el evento para qué es porque es el respeto que le estoy generando a la gente y la gente lo siente pilas que la gente siente cuando le damos importancia y cuando no le damos importancia siente y se da cuenta cuando estamos preparados y cuando no y el improvisar nos puede llevar a cometer errores como el de esta candidata que obviamente nunca llegó a ser gobernante con el tema número 4 de la plataforma electoral o programa de trabajo de cada candidata y candidato cedo la palabra a la primer participante Mireia Ornelas García candidata del partido de la revolución democrática disculpen no entendí la pregunta la pregunta me la vuelve a repetir por favor es la el tema número 4 sobre relacionado sobre su plataforma electoral o programa de trabajo bueno pues no lo tengo bueno vaya voy a decir algo que yo me comprometo a tener un municipio en el cual yo voy a trabajar en contacto con la gente de Ciénaga de Flores de cada colonia voy a tener un contacto con cada persona este para que me tengan que sean este personas que es que no no le entendí la pregunta por eso yo sufro bien este video ok permítame no improvisemos no improvisemos por favor vamos a grabar un video prepárenlo prepárenlo muchas veces aprendaselo pedimos en el video manejen las cámaras si es un video por favor que sea corto no puede ser largo la gente está buscando videos de no más de 20 30 segundos con matices que llamen la atención que la gente quiera verlos no pueden ser videos en que hay de que vamos a hablar más o menos de la carretera hágale que yo puedo que yo soy bueno para eso y terminamos improvisando o vamos a una emisora y nos entrevistan y no sabemos ni de que vamos a hablar ni de que nos van a preguntar y no nos preparamos para eso porque todo eso lo que al final de cuentas termina reflejando es quién soy yo como líder y si yo quiero ganar para ganar tengo que reflejar un liderazgo que sea auténtico y sea tenuino y esa es la invitación que les estoy haciendo hoy es una invitación a que recuperemos ese liderazgo inspirador ese ser auténtico que somos ese ser humilde que somos y conectemos con el metro de la gente a que recuperemos la confianza en el electorado a que aprovechemos las redes sociales ¿para qué? para transmitir mensajes puntuales que sean coherentes con lo que soy yo no mucha gente dice es que quiero utilizar las redes sociales y un día habla de pollo otro día habla de carne otro día habla de caldo y al final de cuentas no sabemos qué es eso sino que es un sancocho no yo tengo que ser coherente en el mensaje yo tengo que saber que si mi fortaleza es hablar de medio ambiente tengo que hablar coherente con temas de medio ambiente y mi entorno tiene que llevar aquí a mi comunicación la gente la hile con el medio ambiente pero no puedo decir es que yo soy por decir algo un concejal que cree en el medio ambiente y mañana hablo de de un restaurante y el otro día hablo de las carreteras y sigo hablando y hablando y hablando no implica que no podamos opinar claro que tenemos que opinar pero tiene que una secuencia lógica en el mensaje en la comprensión en la redacción en lo que estoy queriendo transmitir en el sentido de y por qué lo estoy transmitiendo al final de cuentas yo los admiro a ustedes porque ser gobernantes concejales o diles no es fácil hacerse elegir para luego gobernar no es fácil ni es sencillo fácil es decir lo que estoy diciendo yo y plantearlo difícil es hacer lo que ustedes tienen que hacer y el compromiso que tienen frente a una ciudadanía cada vez más apática más apática a la política por culpa de la misma política y la manera en que la ejercemos la invitación es que si construimos desde el liderazgo la política se puede fortalecer se puede reconstruir se puede dinamizar sin importar el partido en este caso el partido liberal es reflejar lo que debe inspirar desde mis principios desde mis valores desde mi tradición desde lo que siento yo quiero cerrar la conferencia invitándolos a que miren esta oración celta es una bendición celta al trabajo lo de ustedes es un trabajo es un trabajo fuerte es un trabajo duro es un trabajo difícil como les digo es un trabajo que admiro pero esta bendición celta ojalá la puedan poner en práctica cuando hacen la política y dice esta bendición celta al trabajo que es su política que hacen lo que haces la belleza de tu cuerpo que tu trabajo lleve luz salud y renovación a los que trabajan yo diría que tu gestión como concejal o como edil lleve luz salud y renovación a los que trabajan a los que trabajan contigo a los que ven y reciben tu trabajo que tu trabajo nunca te canse que liberen ti manantiales de renovación de inspiración y de animación que estés presente en lo que haces que el día nunca te pese que el alba te encuentre esperando un nuevo día con sueños posibilidades y promesas que la noche te encuentre en estado de gracia y realizado y que tu trabajo serene tu alma que la consuele y la remueve si logran eso créame que se van a conectar con el verdadero liderazgo que está en ustedes y van a trascender como los líderes que merecen ser no sé si tienen alguna duda les agradezco a ustedes por su tiempo les agradezco por la posibilidad de transmitir esta gótica de lo que creo debe ser el liderazgo de la política en nuestro país y en América Latina estoy atento a preguntas dudas e inquietudes bueno pues Javier darte las gracias por todo el conocimiento que nos diste hoy por los casos y por los videos que son como el mayor ejemplo de hecho realidad que le han pasado a candidatos en su rol en campañas y siento que esta es también la oportunidad de tener esas lecciones aprendidas de otras personas que han tenido como estos momentos tan difíciles en temas de comunicación y pues también es un tema de falta de preparación entonces les quiero hacer una pregunta las personas que quieran participar tenemos los micrófonos para que ustedes lo hagan si quieren alcen la manito y les abrimos el micrófono también está el chat para que puedan hacer sus preguntas antes de que nuestro querido Javier se nos vaya bueno pues como dicen por acá está todo muy claro ay no Lucio alzó la mano Lucio vas a hablar o es de que te pareció buena la charla tengo tu manito ahí no sé sí bueno Lucio buenas tardes bueno primero que todo pues agradecerle al doctor Javier una charla muy importante muy interesante para esta parte de la política es un comentario el que quiero hacer desafortunadamente pues tanto la asociación Colombia Líder como el partido liberal han hecho un esfuerzo grande para traer este tipo de capacitaciones muy necesarias quienes están en estos momentos gobernando a veces uno comete estos errores que el doctor Javier nos acaba de mencionar por el desconocimiento precisamente porque pues la política también y el liderazgo se tiene que aprender y pues la mejor manera de aprender es uno equivocándose yo fui a Edil en la en el periodo pasado de la ciudad de Popayán estuve postulado para el consejo pero no alcanzamos y pues ahorita estaba analizando el porqué de las cosas qué faltó dentro de la campaña y pues uno a veces se mete digamos hacerlo empíricamente sin asesorarse sin buscar esa asistencia tan importante que se requiere para poder transmitir un mensaje a la comunidad hoy sí quiero agradecerle de todos modos a Colombia Líder al doctor Javier al partido liberal ese esfuerzo tan grande que han hecho pero sí me preocupa es la poca asistencia que hubo a esta capacitación tan pero tan extraordinaria que tuvimos el día de hoy felicitarlo y agradecerles y ojalá pues que esto se siga dando y que la asistencia pueda seguir mejorando esa era mi intervención muchas gracias gracias Lucio muy amable muy gentil y me alegra poder haber aportado un granito de arena en lo que ustedes en su profesión están haciendo pues Lucio gracias por también pues por tu comentario lastimosamente como nos decía Ana del partido liberal solicitaron ya muy como muy encima el cambio del horario ya teníamos establecidos como las las fechas y a los conferencistas como ya capacitados ya los teníamos organizados en este horario vamos a ver que podamos hacer para la siguiente semana de que podamos organizar que los conferencistas se puedan conectar después de las 5 de la tarde también por eso la baja asistencia esperemos que la próxima semana si tengamos muchas más personas para que puedan aprovecharse este espacio y pues Javier en nombre del partido liberal en nombre de Colombia y nuestra directora Karen te agradecemos por el espacio por venir a compartir con nosotros todo tu conocimiento sé que fue muy valioso para las personas que se conectaron en la tarde de hoy y mira un caso de Lucio que dijo bueno sí también hoy aprendí y pueden hacer esa respectiva de qué pasó por qué perdieron y creo que también fue como un ejemplo maravilloso de lo que tú nos diste hoy por acá Ángel nos dice gracias por tan importante charla así que Javier a ti y te lo agradezco un montón por haber acompañado y espero que nos sigas acompañando en otras instancias en el marco de Escuela de Gobernantes de Colombia Lidros con muchísimo gusto gracias por invitarme me despido de ustedes hay una cosa que aprendí en República Dominicana porque cada vez que uno va hay un sitio particular donde uno va y la gente cuando lo saluda a uno no le da la mano simplemente sino que le hace así y le hace así entonces a mí me causaba curiosidad porque ponían la mano de acá y me hacían así y cada vez que me encontraban otra vez hasta que les pregunté le dije ¿por qué me hacen así? y uno no es una forma de decirle que de corazón estamos para ustedes entonces me despido diciéndoles que de corazón estoy para ustedes y que cualquier cosa con mucho cariño y con mucho gusto un abrazo grande y me alegra haber estado con ustedes muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por habernos acompañado que estés muy bien excelente estén bien cuídense mucho chau chau